hola amigos bienvenidos al canal a led 7 tutoriales en este pequeño vídeo les voy a enseñar cómo identificar la clase o el tipo de velocidad de su memoria micro sd averiguando un poco vemos que las clases de la micro sd vienen clasificadas según su velocidad de transferencia allí vemos que van desde la clase 2 hasta la clase u3 entonces cuando vayan a adquirir una tarjeta micro sd deben tener claro esto según la velocidad de transferencia de los datos así mismo vamos a utilizarla en diferentes aplicaciones la clase 2 que transfiere a una velocidad de 2 megabytes por segundo se utiliza generalmente para grabación de vídeos la clase 4 que tiene una velocidad de 4 megabytes por segundo se utiliza generalmente para grabación de vídeos de alta definición que está entre los 720 a los 1080 píxeles al igual que la clase 6 sino que ésta ya tiene 6 megabytes por segundo en transmisión la clase 10 aquí ya empiezan las de alta velocidad la clase 10 que tienen una transferencia de 10 megabytes por segundo nos permite grabar vídeos en full hd de 1080 píxeles y la toma consecutiva de fotografías de alta definición en la micro sd a veces no vienen clasificadas con la letra c y el número 10 sino que traen una u dentro de la u viene el número 1 estas son las de ultra de alta velocidad que también tiene una velocidad de transferencia de 10 megabytes por segundo nos permite transmitir en tiempo real archivos y grabaciones en hd y ahora con la última generación de calidad de vídeo que ha salido que es la 4k salió la clase 3 que es la podemos identificar con una u y dentro de la u viene un 3 entonces para identificar las de ustedes simplemente pues toman la micro sd y se ven la no sé si alcanza a notar ahí en esta dice la u con el 1 es decir tenemos la clase 1 de la u hs que nos permite transmitir a 10 megabytes por segundo bueno dependiendo de la aplicación que vayan a implementar la micro sd tengan en cuenta la velocidad de transferencia si van a usar cámaras profesionales de alta definición también tengan en cuenta no sólo basta la capacidad de la micro sino también la velocidad de transferencia de los datos para que se almacenen y se puedan procesar más rápido aquí les compartiré unas imágenes para que vean los tipos de tarjeta y algunos ejemplos de las clasificaciones i i i i bueno amigos espero que este vídeo les haya servido no olviden seguirme en las redes sociales y suscribirte a mi canal nos vemos en un próximo vídeo tutorial hasta la próxima